La actriz Lindsay Loan ha sido blanco de críticas en redes sociales debido a su aspecto en fotografías tomadas durante la alfombra de los NTVM. Critican que a sus 32 años de edad, la actriz se ve mayor o debido a sus arrugas. Lindsay Loan estuvo en los Europe Music Awards NTV. Critican que a sus 32 años de edad, la actriz se ve mayor o debido a sus arrugas. Lindsay Loan estuvo en los Europe Music Awards NTV. Por su apariencia, ha sido objeto de burlas y memes en redes sociales. Por su apariencia, ha sido objeto de burlas y memes en redes sociales. Te puede interesar. Vale de Lindsay Loan inspira la almohadilla. Mi colocha y en que da el viejazo. Las críticas han señalado que a sus 32 años de edad, la actriz se ve mayor o debido a los arrugas que se le ven. También han hecho alusión a las adicciones que tuvo en el pasado la protagonista de un viernes de locos y chicas pesadas. Loan tuvo problemas con las drogas cuando era más joven. Sin embargo, también estuvo en medio de escándalos relacionados con sexo. A partir de las fotografías, la actriz también ha sido objeto de burlas y memes en redes sociales. Cuando ves las fotos de Lindsay Loan pic.twitter.com barra caja de 38 gargs 8, con, arroba hon. Lee, no gubember 6, 2018 las de 60 antes las de 60 ahora Lindsay Loan. pic.twitter.com barra npf de 6 lwqcn 55, 223, arroba u 38951117, no gubember 7, 2018 que jodida se ve Lindsay Loan pic.twitter.com barras durfxf, el desilusionista, arroba gato oscuro, no gubember 7, 2018 Lindsay Loan. A sus 32 años pic.twitter.com barra uxhoyte, loading, arroba un pandabebe, no gubember 6, 2018 vamos a algo tranquile París Hilton a Britney Spears, y Lindsay Loan cara gritando de miedo novatas, cara sonriendo con gafas de sol cara llorando de risa pic.twitter.com barra ng3ucent, la abuela garcía marca registrada tm, arroba tour 013, no gubember 7, 2018. cuando ves las fotos de Lindsay Loan, y recuerdas que tu tambien ya vas para los 30 pic.twitter.com barra 0 y a gwakf, barbieharp, arroba barbieharp, no gubember 7, 2018 Lindsay Loan a los 23 años, a los 32 y a los 50. pic.twitter.com barra zk6spicky4, el elegido, arroba elegido 123 guión bajo, no gubember 7, 2018 personas que presumen tomar y fumar cada fin, ya quiero que pasen 10 años para reírme de sus caras arrugadas y sus pieles opacas. Ya vieron a Lindsay Loan. Olivia Broculito Flor de Cerezo, arroba no como no en Gord, no gubember 7, 2018.